En menos de dos horas de Anita Huérfano y yo estaremos con casi 60 de nuestros televidentes de Nueva York en la función especial de The Remnant. Las boletas que tenemos para regalarles se fueron a toda velocidad y en poquitico tiempo. Gracias por escribirnos a todos. El film del director mexicano Alejandro González Iñárritu tiene cuatro nominaciones en los Golden Gloves y se está abriendo espacio para nominaciones también en los Oscar. Bueno pues hoy les contamos cinco cosas que todos debemos saber de The Remnant. Primera, ¿qué es Remnant? La palabra significa aquel que regresa de la muerte. Segunda, la película está inspirada en hechos reales sobre Hugh Glass, un cazador de piedras de castor que fue brutalmente atacado por un oso en 1823. Sigo. Tercero, Leonardo DiCaprio asumió su rol de tal forma que durmió dentro del cadáver de un animal. Háganme el favor. Cuarto, fue filmada totalmente con luz natural y esto fue gracias al ganador del Oscar, Emanuel Chivolueski. Y termino, lo último. Los realizadores filmaron en Canadá y Argentina en regiones conocidas por tener clima impredecible y condiciones naturales intactas. Son cinco razones poderosas para no perdernos esta película. A mí me motiva mucho lo que hemos visto en los trailers sobre el rol de Leo. Y claro, se me sale lo latino. Quiero apoyar a Iñárritu que cada vez nos representa mejor a todos los hispanos. Con estas imágenes entonces nos vamos a una pausa pero antes les recuerda que nos pueden hacer visitas siempre en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos!